Alguna vez Asa se había preguntado por qué a Denji le gustaba tanto ese libro, pero para él había algo que le gustaba más que el cuento, una dulce voz que la podía acompañar todas las noches. Así como en la historia Asa se había convertido en la persona solo para él, una chica con la cual corría a compartir hasta las estrellas. No lo creces así, jorú.